Cáncer, usted a la hora de sembrar, ¿a qué hora sale? Ahí está las 3, 4 horas de la tarde. Usted sale un poquito más luego que él. Sí, lo que pasa es que en los trabajos parios son más mujeres que hombres los que hayan. Sí, sale más luego. Los hombres se agarren como que más formados. La mujer está ahí solo sembrando. Sí. Es cierto. ¿Y el nene con quién se queda cuando ustedes salen a trabajar los dos, los niños? Oh, y como acá la paz vive, ¿verdad? Sí. Pero como yo ya no tengo mamá ni papá. No, no. Ya no. Ya está sola. Mi hija dice Manuela también. ¿Y hermanos, hermanos sí tienen? Tengo a mi hermano, pero él vive con mi padre. Pero casi no habla conmigo. ¿Solo son dos? Sí, solo dos. O sea que su familia ahora es una mamá de sus hijos. Pero lo bueno es que tiene el apoyo de él, ¿verdad? Que pues él está con usted y pues... Eso es lo bueno. Y cuando murió mi madre, pues él mató todo y se acarga de mí. Para los 14 años, los 15 el tuve. Sí, no pues qué bueno. Están bien, ¿verdad? Y que trabajan ambos para estar, por decirlo así, tener un plato de comida en la mesa, ¿verdad? Y poder sacar adelante a sus familias. Y también, los hijos también están. Sí, pero lo bueno es que a pesar de los años todavía están juntos, ¿verdad? Sí, eso es lo bueno, que han superado los obstáculos. Sí. Muy bueno. Entonces nos dan la autorización de poder enfocar su casita por lado fuera y por lado verde. Eso es lo bueno. Nos acompaña doña... Anneli. 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 Ok, entonces pues vamos a pasar amigos a enfocarles acá lo que es la casita de nuevo caso de acá, ¿verdad? Entonces yo digo que enfocamos primero de adentro o afuera. Bueno, vamos a enfocar la parte de adentro, ¿verdad? Ok, vamos, que nos acompañe. Les presento a la mujer más haciada, tres. ¡Vieron cómo tiene! Sí. No es por nada, pase esta prenda. Con permiso. Miren, chá, qué limpio tiene. Miren, solo que nos va a costar un poquito con la ropa, pero este allá ya no tiene más espacio. Entonces vamos a hacer para acá. No entramos todos porque no... Nosotros no avisamos ni nada, aquí vamos a venir hoy. Hoy sí que... Es un caso nuevo, es un caso nuevo. Totalmente nuevo y les caímos de sorpresa. Y me llega porque tiene... Bien aseado. Bien aseada, su camita bien tendida, su ropa bien ordenada. Y aquí también tiene otros canazos, mira. Ahí es donde guarda su ropa. Ajá, aquí es donde ella guarda su ropa, mira. La tiene bien dobladita. Ya viene la que... Ahí la tiene bien ordenadita y bien aseadita, ¿va? Ustedes, ¿y aquí cómo duermen? ¿Quién se queda de los niños? Aquí tres quedamos aquí, mi nele pequeño, porque él se queda allá. En su cunita, digamos, prácticamente. Ajá, porque los dos no caben ahí. Ahí tiene su cunita al nene, ¿va? Sí. Es que todo le hace falta una camita, ¿va usted? Ajá. Una camita para que puedan dormir dos y dos. Ajá. Estar bien estable. Más cómodo, para que puedan dormir más cómodo, ¿va? Ajá. Y aquí hace bastante calor. Sí. Pero bueno, es el vapor. Solo duermen aquí. Ajá. En la noche no se siente tanto, mi mamá. Ya es menos, ¿va? Ajá. Y si a ver, ¿te vamos acá? Pero mire, acá cómo tiene. Tiene bien barriguito, ¿va? O sea, tiene como que... ¿Fuera piso? Sí. ¿Lisito? ¿Aquí tira agua usted o se mantiene agua? Lo que pasa es que aquí se mantiene húmedo, aquí como si nace agua. Ah, nace agua. Oh, ahí. Y más que lo que cae de allá de la lámina, se moja todo. Cuando llegue. ¿Pero eso se mantiene húmedo? Sí. ¿Lisito? Ahí a ver en la esquina, porque cuando hubo el... Cuando tiró el volcán ceniza, se picó la lámina. Sí, o... ¿Cadeó aquí? Sí. De allí, de esos ojitos picados, es donde entra la lámina. Ajá. Entonces el agua se viene para acá. De igual forma tiene, mire, la cama. La cama está bien ordenada. Para que el agua no se la pique, ¿verdad? Porque esto de acá, que es madera. Que tiene unas como piedras ahí, ¿verdad? Para abajo de las patas de la cama, se puede decir. Para que por la humedad, pues, no se puedan podrir. O que le entre otra, ¿cómo se llama ahí? Vean en la cama, pues, la tiene bien tendidita, bien asiada usted, ¿verdad? Felicidades. Muy asiada. Además, asiada del mundo 3. Sí, porque no cualquiera de los casos que hemos visitado son así, ¿verdad? Sí, es cierto. Y su ropita, bien doblada en cada cajita y bañe. Ajá. A pesar de que no cuentan con un ropero, pero la ropa la tienen bien doblada y acomodada. Porque, vean, así como acá, en una caja tienen la ropita doblada. Y la ropa, pues, ahí se está secando. Y aquí tiene otra. Esta es la de los niños, ¿verdad? Sí, en una tabla. Ah, en una tabla la tiene. ¿Puedo mostrar? Sí, exacto. Ay, sí, es cierto. Pero lo bueno es que la tiene ordenada, ¿verdad? Ahí con permiso, ¿verdad? Vean, vamos a enfocarlos acá, amigos. Ahí está la tabla. Para que vean, ahí tienen la tablita, ellos, ¿ves? Lo bueno es que, aunque sea humildemente, pero ellos son bien asiados. Ven, ustedes por acá. La ropa, pues, la tienen bien ordenadita. En una tablita, pero está bien ordenada. Allá tiene como una repita también, miren, todo ordenadita. Oh, sí, es cierto, wow. Perfume, aceite. Es cierto, ¿verdad? Por ahí tienen también. Nene, ¿dónde te duermes tú? Dormí. ¿Dónde te duermís, nene? ¿Dónde te duermís? Aquí, güey. Ahí por abajo te metes. ¿Y quién te sube? Yo. Tú solito te metes. Tú puedes subirte bien. Ah, está un aveí, no sé. Ah, sí. Ok, entonces vean por acá donde duerme el niño. Acá como en su cuna, ¿verdad? Ya que, pues, en la cama que pudieron ver acá, duerme don, ¿cómo se llama? Y su esposa, ¿verdad? Pero ese no tiene colchón, ¿verdad? No, ahí un pedazo le tengo nomás porque yo, como esa cama, a mí me la emprestaron. Es tabla que tiene abajo. Esa cama es prestada. Es emprestada, es. Digamos, la zona es prestada, no es propia. No, esa cama sí es hoy. Sí, esta sí. Cambio, a ese me la emprestaron cuando me compuse. Mi nene y no tiene colchón, ¿verdad? No. Y así dura. Ajá. Pero lo bueno es que ahí tiene donde dormir, ¿verdad? Sí, está buenísimo. Entonces, amigos, para las personas que deseen apoyar acá con algo y ahí viendo las necesidades acá de doña, ¿cómo dijo que se llamaba? Anely. Doña Anely. Y, pues, ahí, pues, muchísimas gracias, ¿verdad? Ya que, pues, los números de los compañeros que están en la descripción de cada video, ¿verdad? Sí, pues, muchísimas gracias por todo el apoyo, ¿verdad? Vamos a enfocar la parte de atrás. De atrás. De afuera. De afuera. Ok, entonces, vamos a enfocar la parte de afuera. Ya que, por ejemplo, se enfocaba una parte de acá, de lo de dentro, ¿verdad? Sí, por acá estamos ya en la parte de afuera. Ya nos comentaba que la parte, lo que es el techo, ya nos le servía y ahorita nos damos cuenta que la lámina está toda oxidada y picada. Y sale varias tapagoteras, ¿verdad? Sí, dice que cuando llueve y cuando tiene aire, eso se levanta. La verdad que el techo tácticamente no sirve también. Ya está picado. Y además los horcones, o las vigas también, ¿verdad? Sí. Entonces, vean por acá, esta es la casita. Bueno, no está allá, sino que la casita de ahí, ya pudieron ver el espacito que es de ahí adentro. No van a parecer que es todo de ahí para allá, porque ahí para allá viven otras personas, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esto sería por acá. Pero todo el techado en la casa ya no está bueno. Ya no está bueno, ¿verdad? Están pésimas condiciones, yo me subí ahí a la piedra para ver. Tiene tapagoteras. Sí. Vamos a enfocarles ahí para que vean que tiene tapagoteras ahí, ¿verdad? Necesita un lío de láminas. Sería bueno un lío de láminas para hacerle un cambio a lo que es el techo, ¿verdad? Y por si también quisieran apoyar con lo que es la cocinita, ¿verdad? Ya que pues ellos ahí tienen su cocinita, pero lo que tienen de techo es un nylon. O si las personas también desean apoyar con una su casita de blog, pues sería mucho que mejor. Ya que terreno, pues nos comentaban de que sí tienen y es propio, tienen escritura del terreno. No, aquí es de palabra, ¿no? Ah, de palabra, entonces no. Sí, porque ellos me estaban comentando que el terreno llegaba hasta allá. En el momento de que algo se construyera, pues se tenía que aplanar. Pero entonces solo sería de palabra. Sí, porque como por acá ha pasado el tren. Ah, sí fue. Es allá como en la Soledad. Allá la gente se apoderó de esos terrenos porque allá era la línea del tren. Ajá. Anteriormente. Bueno, entonces la podrían apoyar ahí con lo que los escritores deseen, ¿verdad? Con lo que ellos les desean apoyar. Pues ya sea con a su despensa o algo para los niños, ya que pues lo necesitan. O un ropero. O una camita para el nene, ya que él no tiene. Ajá. Es algo urgente. Y pues se ve la necesidad de la familia. Ya que anteriormente, el día de ayer, pues venimos a grabar otro caso más adelante. Y pues se ve la necesidad y las personas, pues, como lo comentaba mi compañera Mercy, son muy ordenadas. ¿Y la tercera familia? Ajá, acá sí se ven. No es por nada, pero la persona que fuimos a visitar el día de ayer tenía todito ordenado, de igual forma. Bueno, esperemos que sigamos así. Bueno, por suerte. Pero acá ya les hemos enfocado, amigos. Y pues, ahí para las personas que deseen apoyar, ¿verdad? Algo que ustedes le quieran decir acá a los suscriptores de que van a ver este video, pues no sé. O alguna necesidad que tengan. Algo que les desee, que los apoyan a apoyar ahí, pues no sé. Por ejemplo, si ustedes, ¿verdad? ¿Una enfermedad? ¿Tú? ¿Sí? ¿Algunas o despensa? ¿Cómo están las despensas? ¿Algunas palabras que quieran decirle? Sí, la despensa nos falta un poquito. ¿Por qué? Sí, porque con el trabajo solo unos que otros compramos. ¿Lo del día? Ajá. Porque ganan prácticamente nosotros. Sí, sí, porque como dijo, si ingresarles ahorita no se alcanza. Sí, tal vez con un tiempo de comida va usted tal vez por desayuno y un poquito tal vez para almuerzo. Sí, en las tiendas a veces están caras. Las cosas son bien caras ahora últimamente, pues el dinero, pues, por decirlo así, ya no alcanza. Ya no. Sí, aquí se lo atiendan. Sí, aquí se lo atiendan. Entonces, para las personas que deseen apoyar también acá con alguna despensa para esta familia, pues muchísimas gracias. La verdad es que pues ya escucharon ahí, de que pues acá lo que ellos van ganando diario, pues, van comprando, por decirlo así, la comida de diario. Y pues entonces, mis amigos, esperando de que ustedes, pues, o las personas de buen corazón que deseen apoyar acá, pues, muchísimas gracias. Pero nosotros vamos a ir dejando el estudio por acá y nos vemos.